Anteriormente vimos que el perceptron actualiza sus parámetros de forma iterativa hasta encontrar la mejor solución posible, la que mejor separe el espacio de los datos. Ahora me gustaría que generalicemos un poco este concepto de buscar la mejor solución, que en realidad corresponde a lo que es un problema de optimización. El entrenamiento de una red neuronal es un problema de optimización y por ende necesitamos entender cuáles son los algoritmos que se ocupan para optimizar la red neuronal y finalmente que aprendan. Antes de ver esos algoritmos, tenemos primero que hablar de lo que es una función de costo. Una función de costo, dado un cierto modelo, que de hecho podría no ser una red neuronal, podría ser un modelo paramétrico más general, g, un conjunto de datos x y un cierto valor deseado. Y a nosotros nos gustaría que g evalúe en x se parezca lo más posible a t. Y eso lo podríamos medir usando una función de costo. La función de costo lo que hace es calcular el error. Entonces aquí hay un ejemplo, una función de costo clásica, que es la suma de los errores cuadráticos, que tiene esta forma. Entonces lo que yo quiero es que g de teta de x se parezca lo más posible a t. Entonces yo podría querer minimizar estos errores. Y la forma en que yo lo escribo es la sumatoria de 1 a n, son todos mis ejemplos. Y para cada uno yo calculo su error. Entonces yo quiero que g de x sub i se parezca a t sub i. Si yo no pusiera este cuadrado acá, entonces no podría minimizar esta expresión. Yo quiero que el error sea pequeño, pero más que pequeño lo que yo quiero es que sea cero. No me importa, por ejemplo, si el error es un número negativo o grande, para mí también es algo que está mal. Entonces para capturar eso se ocupa el cuadrado de los errores. O en algunas ocasiones el valor absoluto de los errores. El cuadrado es un poco, digamos, mejor en el sentido de que es su derivada, es muy simple, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, las derivadas de estas funciones de costo son sumamente importantes para realizar la optimización. Entonces esta es una primera función de costo, la suma de errores cuadráticos, ¿ya? Más adelante vamos a ver otro tipo de funciones de costo. Una vez que tenemos nuestra función de costo, lo que querríamos es actualizar iterativamente nuestros parámetros, teta, ¿ya? Y el método más clásico, aquí es un método antiquísimo, mucho más antiguo que las redes neuronales, el método de Newton, ¿ya? Que podríamos primero, de hecho, observar la ecuación de aquí abajo, ¿ya? La ecuación de abajo entonces está haciendo una descomposición de Taylor, ¿ya? Del valor de la función de costo en teta i más delta teta. Yo lo que quiero es conseguir un delta teta que ojalá minimice esta función de costo, ¿ya? Yo quiero sumarle a los parámetros un delta que haga que L disminuya. Entonces, primero, yo escribo L de teta i más delta teta usando una expansión de Taylor, ¿ya? Una aproximación, porque, se fijan, estoy usando solamente hasta el componente de orden cuadrático. Entonces, tenemos L evaluada en teta i, la primera derivada evaluada en teta i y la segunda derivada evaluada en teta i. Esta expresión yo la puedo derivar la puedo derivar en función de delta teta, ¿ya? E igual a la cero y es la expresión que yo tengo aquí abajo. Luego de aquí, yo podría despejar, recordemos que delta teta es teta i más uno menos teta i. Entonces, yo puedo despejar teta i más uno en función de los otros términos. ¿Qué es, entonces, lo que yo tengo aquí arriba? teta de i más uno es igual a teta i, ¿ya? Menos, se fijan, lo primero es que hay un término aquí gradiente que pasa al otro lado restando de L a de teta, entonces, menos de L a de teta, ¿ya? Y luego está el término de segunda derivada que pasa dividiendo, ¿ya? que es este término que está acá, ¿ya? Esto es, entonces, lo que se conoce como el gradiente. Esto, que es esta matriz de segundas derivadas, se conoce como el gesiano. Y, como pasa aquí, esto pasa dividiendo, es el gesiano, en realidad, a la menos uno, ¿ya? El gradiente me da información de dirección. Me dice hacia dónde yo debería moverme para disminuir el valor de teta. Y cuánto debería moverme, eso lo da el gesiano. Entonces, la combinación de estos dos me dicen, primero, en qué dirección y cuánto debería desplazarme para disminuir máximamente teta, teta i. Ahora, por supuesto, eso asume, ¿ya? Que tiene implícito por debajo este supuesto que está acá. Que estamos considerando curvaturas de nuestro espacio de este segundo orden. Estamos ignorando los otros términos. Entonces, solamente si nuestro espacio fuera convexo, esto sería óptimo. El problema del gesiano es que si tenemos una red neuronal, por ejemplo, con un millón de parámetros, como mencioné en el primer video, esta sería una matriz de un millón por un millón. Invertir eso es prácticamente imposible. En términos computacionales, y por supuesto que esto lo queremos, esta actualización la queremos hacer muchas veces. Entonces, significa que en términos de tiempo sería prohibitivo. Entonces, lo que se usa en general no son los métodos de segundo orden como Newton, sino que los métodos de primer orden, en particular el gradiente descendente, que tiene esta forma. Entonces, si estudiamos esta forma, la vemos, nos damos cuenta que en realidad se parece mucho a la fórmula que estábamos viendo recién. La única diferencia es que el gesiano lo reemplazamos por una constante, que es esta constante eta, que se llama la tasa de aprendizaje y que finalmente debe actuar como el gesiano. La tasa de aprendizaje regula la magnitud del paso. El tema es que ahora el paso no lo tenemos de forma automática, sino que tenemos que calibrarlo nosotros. La responsabilidad entonces es del usuario de usar un eta que sea apropiado. El gradiente nos sigue dando la dirección del descenso. Entonces, aquí en esta figura, por ejemplo, yo estoy mostrando una cierta función de costo L que tiene un parámetro unidimensional theta y que tiene esta forma. Estamos asumiendo que conocemos L para todo theta. Y tenemos estos puntos rojos que son posibles soluciones. Posibles soluciones de theta. L de theta, perdón. Entonces, para distintas posibles soluciones tenemos estos L de theta. En cada una de estas posiciones podemos calcular el gradiente, que es esta línea diagonal que está aquí. Recordemos que el gradiente es la pendiente instantánea. ¿Ya? Entonces, veamos este, por ejemplo. Este que está acá tiene una pendiente que es negativa. ¿Ya? Y la regla del gradiente descendente nos dice que tenemos que movernos en la dirección contraria. O sea, si la pendiente es negativa yo me tengo que mover hacia los números positivos. ¿Ya? En este caso significaría moverme hacia la derecha. Y por ende, lo que está haciendo esta solución es bajar. ¿Ya? Bajar por el... Bajar al avanzar hacia la derecha. Si tomamos otro punto, por ejemplo, este que está acá, este tiene una pendiente positiva. Y la regla me dice entonces yo tengo que ir en la dirección contraria del gradiente. Significa que como tenía una pendiente positiva yo tengo que moverme hacia la izquierda, hacia los números negativos. Entonces, sin importar si yo estoy al lado izquierdo o al lado derecho de un... digamos, un agujero, acá un foso de nuestra función de costo, sin importar si yo estoy a la izquierda o a la derecha, si sigo la regla del gradiente, que significa irme en la dirección contraria del gradiente, siempre voy a ir hacia abajo. ¿Ya? Por supuesto, y aquí podemos ver al tiro una de las desventajas, es que esta partícula, esta solución, va a llegar aquí abajo y podría quedarse ahí estancada. ¿Ya? A menos de que nosotros usemos alguna heurística, esta solución va a llegar aquí y va a llegar a un momento donde la pendiente va a ser cero y por ende se va a quedar estancada. Pero este no es el mínimo global. El mínimo global es el que está acá. Entonces, esta regla no me asegura a mí llegar a un mínimo global. Sí me asegura que vamos a llegar a un punto estacionario, que puede ser un mínimo local o un punto silla. ¿Ya? Pero podría quedarse atrapada en estos mínimos locales y partir, ya desde posiciones distintas, aleatorias, me podría llevar a distintas soluciones. Aquí hay un ejemplo, entonces, es un ejemplo muy sencillo de una regresión lineal. ¿Ya? Tenemos estos datos, puntos azules, y estamos ajustando una recta con parámetro m y parámetro b, pendiente y distancia al cero. Y la función de costo, ¿Ya? Que es el error, en este caso, el error cuadrático, tienen esta forma, esta forma convexa, que claramente es muy apropiada, muy simple, porque la dirección de mínimo gradiente nos lleva directo al único mínimo, que es el mínimo global. ¿Ya? Entonces, este es un caso, tal vez, sencillo de solucionar con el gradiente descendente. Y a medida que la solución, que los parámetros empiezan a bajar hasta llegar a cero, entonces, se ve que la recta ajusta mejor los datos. ¿Ya?